Bueno, no sé Pero te explicales a tu cliente no te hagas bien el vuelo Pero ni siquiera dijiste bien la red Ya vamos a coca Vete, vete Vete, no se mueve así No se mueve así Vete, no se mueve así Lárgate ¿Qué pasa? Lárgate ¿Qué pasa? No me quiero en el momento, ¿no estamos cerrando? No me quiero en el sol, no me empezó Así como lo vieron, hoy me voy a pelear con Brian Escabeche Mira nada más como me quedó la mano después de darle un tremendo guantazo No, no es cierto Hoy vamos a ser cómplices por primera vez Porque les preparamos una broma a nuestros equipos Estamos en la casa de los escabichos y ahí está Elvi, está Yolo, está Mariana, está Panda Están todos Y como sabrán Brian y yo tenemos tiempo lanzándonos en directo Pero modo amigo De mucho tiempo nos hemos tirado en redes sociales Eso no es verdad Y hoy creo que vamos a utilizar esa herramienta como precursor de una broma maestra Next Level Vamos a ver cómo agresiona cuando empecemos a pelearlo Quiero que sea súper incómodo Que se vea súper real, súper natural Oye, pero ya tienes algún plan o cómo lo vamos a hacer Todos están esperándonos allá adentro porque vamos a grabar, George Miguel y Panda van a ser nuestros cómplices Y ya colocaron las cámaras para grabar escondidas Oye, pero ¿cuándo empieza la broma? No, apenas entremos De una Ah, o sea, nos vamos a empezar a tirar así feo, feo Yo voy a ser súper cruel, ¿eh? Pero no te pases porque me prendo, ¿eh? Eso me prende Y te puedo dar de verdad Bueno, pero ese es bueno ¿Es bueno para una broma? Sí, puede ser algo real y después decimos que es broma Que se sepa que es una broma Es una broma Es una broma Cualquier cosa, chico Cualquier cosa que digamos allá adentro no es en serio Sí, no, no Estamos actuando De la situación Y no te puedes calentar Exacto Si yo hago esto Sí, corre En Ciudad de México Ticketmaster Igual el audio está bien, ¿no? Porque no está... Sí, sí O sea, no está mal Todo bien ¿Qué hago? ¿Dónde me cojo? ¿Aquí? ¿Yo salgo en esta? Sí Vean que aparezcan todos Entonces van a estar por acá La... ¿Lanzamos una pelota con una cosa? Ah, ¿con el vaso? Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Yolo Aventuras contra Escabeche Mixto Mixto Mixto, estaría bueno No entiendo por qué siempre tenemos que estar dividiéndonos Somos un ser No, yo no dije que nos dividiéramos Escabezura Yo digo Escabezura Planeta del Planeta Güey, no mames ¿Tú quieres comenzar? Planeta del Planeta Dale, panda A ver, ok Aquí ya estoy grabando como tal en esta cámara O sea, la idea es Ya saben ¿Soplando? Soplar Si tienes que soplar Y donde caiga el vaso O sea, ese es el premio que te vas a ganar Ay, ahora ya entendí Vamos a hacerlo por Tim vs. Tim Sí O sea, panda contra alguien del escuadro Pero igual digamos Si puedes estar un poquito más atrás Para que el que esté adelante Ajá ¡Míralo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Undo ¡Bien! 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 ¿Elín? ¡Bien! ¡Aberta, capucho! Pero todo mundo ha visto esto Ya, ya, ya En tu imaginación Ya, ya, dale Tu demuéstrale, Seri Vamos, pata Cuatro Tignero aventurero Quien es lo que no sabe soplar Quien es lo que no sabe soplar Deberíamos repetirlo No, pues ya ganó No, pero si lo repetimos ahorita también Vamos a repetirlo porque es mi shorty No, no, sigue ganando No, Nando, sigue ganando ¡Venga! Ahí se lleva los mil pesos Después, se le da después Oye, 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 oye Le voy con Evi ¡Vamos, Evi! No, no, yo voy Sin él, sin él Yo voy con él Nando agarra los vasos Preparados En 3, 2, 1 ¡Venga Eli! ¡Sí! Mira, quedó mal la mitad ¿Cómo, cómo? Quedó la mitad ¡Dos mil quinientos! ¡Dos mil quinientos! ¿No nos dijeron eso de la mitad? Tiene que quedar en el medio ¿Pero no nos dijeron que la mitad? ¿O sí? No, si está más para los mil ¿No está más para los mil? Ajá No, están en el medio O sea, tiene que quedar exactamente así Exacto, sí O por lo menos el 80% O entonces lo rehacemos O sea, una más No, ya perdieron No va a quedar esa ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Por eso, pero digan bien las reglas Ya, ya lo voy a soplar Ya lo voy a soplar ¿Quieres un solo soplido? ¿Un solo soplido? ¿Qué quieren? ¿Y los otros de aquí? Atento, eh Para soplar Atento, ¿qué? Atento que salga bien el fondo Ya, vamos a grabar Donde caiga la... Lo va a soplar Vamos, siguiente ronda Siguiente ronda YOLO y EDI 3, 2, 1 Fuerte, fuerte ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Mil parezca venche, chicos! ¡Lo vieron ustedes! ¡Lo vieron ustedes! ¡Lo vieron ustedes! ¡Estaba malísimo! ¡Ya viste el de todo el negro! ¡Siguiente! ¡Ganamos nosotros! ¡No! ¡No! ¿O qué hacemos? Papi, échalo Se lo gano el tío ¿Cómo quedó? No, pero se lo guardamos ¿Los guardamos y al final? Sí ¡Venga, Jess! ¡Puedes, puedes! ¡Tú puedes! ¡Pero quiten el de... ¡Eso! Pero ya sabes dónde, ¿no? Sí, sí ¡Eso! Agarra... ¡Nando! Agarra el brazo ¡Ahí! ¡Chico! ¡Chico del tiguero! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No te pases! ¡Nadie ganó! 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 ¡Agállate! ¡Para que salga en el video! No, yo quiero salir con... Se parecía a Panda Pero te saliste con la mierdeste y no digo nada ¡Ah, esto! ¡Esto es un regalo que te dimos con cariño! No, me diste tú ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pues yo no te gustó que nada No, no, no ¿Qué le pasa? No te estoy diciendo nada ¿Cómo estás vestido? Yo quiero salir con el gorro Salgo con el gorro Ya, ya, ya ¿Esto te parece divertido? Ya, ya A ver No me toque, ve como está Sí, pues justamente así queda el otro ¿No te conté cómo me hice esto? ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Sóple! De una, de una ¡Listo! ¡En 3, 2, 1! Nada más está aquí, güey Ya, ya ¿De dónde lo saqué? Ya, vamos Se le quita la cabanita No, Carolina ¡Ah! ¡Ojo, ojo! ¡Listo! 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 ¿Tu novicita dónde quedó? Sí, sí ¿Sí te dije que me coqueteó? ¿A ver qué fuimos a hacer? ¡Ya! ¿Eso qué? ¡Ya! ¿Ya los dos qué pido? O sea, quieren hacer un corte o algo No, pues aquí tengo un talento Aquí tu talento que se pone a decir pendejadas ¡Ah, ya! Si quieres entonces pasemos tú y yo siempre Siempre diciendo pendejadas En redes sociales aquí Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, no vale, ya ¡Uno! ¡2, 3! Esperen, después de otra vez No, ustedes se traen porque... ¿Tú no estás viendo? ¿Tú no estás viendo? ¡No, está hablando! Es que no hicieron tres ¿Tú no? Ah, sí Sí Nada más eso, o que lo corte dije Ah, desabila Ok, vamos de abajo ¡A verlo! ¡1, 2, 3! ¡Ay! ¡Más chido! ¡Venga! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Muere! 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 No me importa, Jeff y yo me gané en el 2017 ¿Quién quiere que le traiga agua o algo? ¿Yo? Sí, sí, yo quiero ¿Lo agarro al final? Pero vamos a terminar Pero te toca a ti, terminemos de grabar Ah, pero esperamos, no, me sigan otros, ¿no? Sí Pues si no, es Ay, te lo he machucado Está buenísimo Pero ya lo tiraste ¿Está ganado? ¿Qué? Va bien, va bien, pero cuidado Si va a pensar que se va a dar un golpe Mira, yo lo que voy a hacer Tú vas a llegar diciendo Ay, no, es que Panda se siente mal Y se fue para el baño Y yo voy a hacer zoom ¿Entiendes? Porque no veo nada allí Una buena cámara Ok, está bien No te deja nadie Se está poniendo loco Y además Se metió con cosas personales ¿Por qué? Sí, sí ¿No escuchaste? No, 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 no Y luego esta mierda puesta Sí O sea, sí Yo pensé que así desean Así no ven también Era así como No, no, no 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 No es bueno decirlo Acto para la calice Para que no pideon Sí Vamos hablando Si nos invitaron a un almomero ¿Todo el catering de allá arriba? Sí ¿Todo el catering de allá arriba? Sí, bueno, no ¿Sí sabes? Nunca me dieron agua ¿No vas a escuchar? ¿O tienes un problema? No, sí Ya, ya, ya Bien ¿Todo el día? No Bueno, ¿qué hacemos? ¿Para mucho ahora aquí? Sí, sí, sí ¿Cuál es el rollo? ¿Qué pasa? Como que desde que venimos Desde que abastamos ya está lleno que el que hiciste ¿Qué pedo? No Yo estoy normal ¿Sí? Yo no empecé haciendo trampa acá ¿Cuál trampa? Estábamos haciendo las cosas bien Y ustedes están detestidos Y más tú Igual, lo de la comida y eso O fue él y te lo compró Sí, pero Sí, pero Pero ese no Pero no fuiste tú Igual, sí Pero tranquilo Como quieras, ¿eh? Como quieras Tú estás aquí Como invitado Tú estás aquí Como invitado Se hicieron bien las cosas ¿No viste? ¿No viste como De una? Pero pues Yo sé Este ya lo dijimos Terminado Con sentido de superioridad Con sentido de superioridad Con las cosas Para hacer cosas Que solo tú ves Yo no Ya, ya, ya Vamos, vamos Agarrados por ahí ¿Cómo grabamos? Miguel, si quieres Quieres, quédate aquí Sí, como Si no ven O sea, yo Estaba jugando contigo Jugando Obvio Lanzando a mi novia No, en redes sociales Y eso No, no, no Y con eso no te metas Con eso no te metas ¿Pero quién empezó? Yo empecé con una broma Del gorro Ridículo que traes Solo eso Yo no estando tocando Tocando Es tocar el objeto ¿Estás viendo tu cabeza? ¿Estás bien? ¿Estás consciente? Vamos, termina ¿Estás claro? ¿Sabes lo que haces? Ya, ya, calla Vete, vete, vete ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que haces? Salame 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 Lárgate ¡Lárgate ¡Lárgate! ¿Qué pasó? ¡Lárgate! No me quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Estamos poniéndola bien? ¿Estamos poniéndola bien? ¿What the fuck? ¡Dime acá! ¡Dime acá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Muchas gracias Chilo! Se te invita a mi casa ¿Y por qué no le dices a la gente lo que me dijiste afuera? ¿Que te dije bien? ¿Quieres que lo diga? ¡Es un falso! ¡Es un falso que volvieras a bloquear todo esto! ¡Y lo sabes! ¿Y lo sabes? ¡Vente de mi casa! ¡Miguelo! ¡Yo no me pedí el taxi! ¡Se puso de mal! ¡Qué pedo! Recoge ahí las cosas, vamos Fue culpa de ella, ¿no? ¿Qué te dijo afuera? No, me dijo que no, 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 no les gustaba que estuviéramos, que yo estuviera aquí, que yo estuviera incómodo Pero, nos hubiese dicho y nos hubiésemos ahí y ya No, no sabía, no sabía Pensé que se llevábamos todo ¿Y nunca nos hemos llevado bien? No ¿Y todos los pactos de ese dibujo? Pero me hubieras dicho, no lo sabes Teníamos dinero, grabamos otro día, caminamos para la próxima O sea, no sabía eso Yo algo cuando me dan ahí, me vendieron Y me quedo, ahí si voy no me quedo en mi casa Vamos, ¿no? O sea, bueno, hablamos luego Cuídate hermano Cuídate, cuídate Que te vaya bien Que te vaya bien en la vida padre Porque así no vas a llegar lejos, ¿eh? Yo no empeche Estamos en casa ajena, tú no te puedes comportar así Yo no sé si tú tienes claro con él Pero no, no Eh, ¿para dónde vas? Eh, ¿para dónde vas? Eh, ¿para dónde vas? ¿Qué mierda? ¿Quién te pasó? Yo O el niñito que anda haciendo sus streams Porque quiere atención Ya, ya, ya ¿Sabes? ¿Quieres atención? ¿Qué? 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 Eso no era parte de la broma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo estoy llorando Así me asusté, o sea ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Y se la creyeron? ¿Se la creyeron? Fue raro porque nos llevábamos huyendo el día Y de repente... Es que justamente hace rato lo planeamos No, pero ya cuando se metieron aquí afuera La patada fue muy en serio Sí, 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 me pegó A ver, chicos, teníamos que entrar en papel Panda era nuestro cómplice Hola Saluden a la cámara No, sí se va mal No salió el chor, me mojaron Hicieron cosas conmigo No, amigo, obviamente es broma Pero si quieres no es broma No, 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 no No, por eso me muero Salió muy bien, salió muy bien todo Pero si se llevan bien Como que salió muy normal, ¿no? Y muy natural Me encantó el final Beso, beso, beso Siempre fuiste mi más grande amor Eso sí me va a dar clic Esto es broma muy 2017 Esto es una rivalidad que hemos construido por mucho tiempo Pero a final de cuentas Bueno, chicos, queríamos anunciarles Compromiso Nooo Vamos a casar en Las Vegas Nos hemos reunido aquí el día de hoy No, no sé si es que pasaron Yo ya hasta iba por la jerga para limpiar Para darle un asiento ¿Por qué ellos ya se los estaban preparando y se pegaron? Es que salí más golpeado, güey Sí me asusté Estabas durísimo Sí Aparte estuvo bien incómodo O sea, ¿qué momento tan incómodo? Yo no sé ustedes Puede ser que me caía la cara de vergüenza La violencia no es vergüena, chicos Mata el alma y la venena Ok, Eddy Eddy, ven acá ¿Cuántos likes quieres para que desde hoy empiece la guerra de bromas? Pero contra ellos, ¿no? ¿Squad con Squads? Sí, sí, sí Yo digo que bromas entre Squads y Yola Aventura Sí Me asustado Ni un poco 200.000 likes en este video Y nos agarramos a bromas entre los clins Sí No, pero ahora nos deben ellos Ajá Sí Tal vez no Ya viste Pues les tengo que decir algo Estoy embarazado Eso sí era una broma Eso no era una broma No, pero...